Ahora que ahora que ahora que el tema de ni no se agarra Una mirada, una sonrisa me seduce a ser cómplice infiel Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer Una llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez me invitas algo más que un café Para toda la gente de Clascalita la Bella Si señor, el ganso del def Tomando su café, invítame un café pinche gancito no manches Ándale para Carlitos Castañeda, el caballo Para mi carnalito de Oriete Ahí viene ya tu temita Oriete Xango La de sueño traicioné Música del Perú Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañé En pensamientos que hace a ver Entre la espada y la pared Otra llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez me invitas algo más que un café Cumbia de la osa para mi amigo El pinche baba Si señor Ya viene, ya viene, ya está Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañé En pensamientos que hace a ver Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Soñando estar en tu cuerpo Como sufriendo en silencio Sabiendo que nunca te amaré Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Una mirada que me seduce Que sin querer me confunde Y no sé qué hacer Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Y me despierto solo Con mi almohada de madrugada Soñando estar en tu piel ¿Qué tienes loco? ¿Qué difícil me la pones? Bueno pues ya casi tengo todos los temas Ya no me pidan porque ya Con eso se ha completo Tengo la mano La osa Lo quiero a morir Y ahí Con eso se ha completo A la de sueño Traicionero Cumbiecito para mi carnalito Nos pidió la cumbia peruana Y Gary y los tequilazos ya llegaron Buenos días Buenas tardes Sí señor Ahí va Ahí viene ya Che Babasch El tema de la cumbia y de la osa Me llegó mi amigo el Fercho ¿A poco llegó el Fercho? Le da un saludo para el Fercho Buenos días Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Es que lo nuestro no puede ser Si tú eres la señora De mi amigo y yo lo sé Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared No podré Y aunque tú eres hermosa Me duele tener que a tu cuerpo negarme Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Sé que debo controlarme Pues yo no quiero fallarle Él es mi amigo Y tú eres su mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!